Gracias por continuar con nosotros en Optejetivo 5. Vamos a presentar ahora un bloque de información. Comenzamos con los catalizadores de vehículos. Se ha vuelto noticia que la mayoría de estas piezas están siendo robadas y revendidas a precios sumamente altos. Veamos este reporte de nuestro compañero Junior Trinidad. El catalizador del vehículo es un dispositivo que se encuentra en la parte baja del automóvil. Este forma parte del sistema de escape y su principal función es la de reducir la contaminación producida al expulsar los gases al exterior. Sin embargo, en el país el robo de los catalizadores se ha convertido en una práctica delictiva que va en aumento debido al incremento del precio del mercado. Así lo indica el experto en vehículos Hugo Veras. Los catalizadores desde hace un tiempo han tomado mucha popularidad en República Dominicana. Es una práctica que se está haciendo en otros países del mundo de que se le está quitando esa pieza del vehículo que hace una función clave para el tema de la contaminación. Porque el catalizador es el que organiza del tubo de escape, del muffler, antes de ese humo salir al aire, para que nuestros amigos entiendan, organiza todas estas partículas y las hace menos nocivas al medio ambiente. Han ido a unos lugares a arreglar algo en su vehículo y después al tiempo se dan cuenta que le habían cortado el catalítico y le pusieron un pedazo de tubo, pero ellos al no tener experiencia se dan cuenta lo mucho y tienen la duda que fue en tal lugar. Veras indicó que los catalizadores contienen en su interior metales muy preciosos como oro y platino, entre otros que en el mercado negro se pagan muy alto, depende el tipo de vehículo que sea. El catalizador como pieza del vehículo tiene muchos materiales preciosos, platino, oro, palladium también, aluminio. Son una cantidad de elementos que tiene que lo hace convertirse en una pieza sumamente atractiva para las personas que compran este tipo de material y lo procesan, le sacan el oro, le sacan el platino y lo venden, que son materiales bastante caros. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Aquí hay hasta anuncios en el periódico que te dicen, o sea, la franca, compramos catalizadores. Está pasando mucho para personas que rentan vehículos, que prestan vehículos, que dejan un vehículo en un sitio, en un taller, que sin darse cuenta le quitan los catalizadores. Son piezas que están pagando en el mercado, vamos a decir en la calle, 12 mil, 15 mil, 20 mil, pero hay algunos que pagan hasta 60 mil pesos por esa pieza. Miguel Salazar, mejor conocido como General, un destacado empresario del mundo del repuesto de vehículos, asegura, el robo de catalíticos es un negocio que no solo se ve en República Dominicana, también en otros países desarrollados se realiza esta práctica. Tú dejabas tu carro parado ahí, en lo que ibas a buscar ya sea batería o combustible, a la gasolinera, y cuando tú regresabas el vehículo no tenía ni batería ni catalítico. Hay unos vehículos que son altos, la gente se mete abajo y con un soso, una cortadora eléctrica, lo quitan y también cuando eran vehículos bajitos, ellos andan preparados, suben en un gato y los cortan de una vez. Mientras que en cuanto a lo que afecta el medio ambiente, la ambientalista Euren Cuevas dice un vehículo sin catalizador es uno de los peores crímenes ecológicos que se puede registrar. Usted se imagina que en el parque vehicular de República Dominicana haya un millón de vehículos y que la mitad no tenga catalítico. Eso es un daño a la salud, un daño al medio ambiente que puede impactar inclusive en el cambio climático. Y eso está trayendo como consecuencia que la contaminación ambiental aquí en la República Dominicana se esté incrementando. Mientras que Ricardo Brosa, mejor conocido en Villajuana como Dica Muffler, lleva 55 años en la moflería. Dice los catalizadores no se eliminan y recomienda una limpieza. El catalítico es indispensable para el funcionamiento de un vehículo, ya que le ahorra un 25% en el consumo de gasolina. Si usted le quita el catalítico, le aumenta un 25% en el consumo. El robo de los catalíticos o catalizadores se ha caracterizado como una mafia generalizada que se podría efectuar en cualquier circunstancia. Hasta en las redes sociales y publicaciones en periódicos se anuncia la compra de esta pieza vehicular. Hasta 60 mil pesos por esa pieza y que la gente no se da cuenta en el momento, pero cuando aquí, por ejemplo, República Dominicana, que se presta a tener una inspección técnica vehicular, la revista, y cuando todos estos vehículos vayan a hacer la inspección y no pasen la inspección porque le falta el catalizador y se den cuenta que ese catalizador se lo quitaron en algún lugar, no saben dónde, y que para sustituirlo, oigan bien, un catalizador puede costar nuevo, y si ustedes quieren vayan a los concesionarios, entre 50 mil pesos y 200 mil pesos cuesta un catalizador. Entonces, ahí tú verás la situación tan difícil que se va a estar presentando. El catalítico tiene un buen costo, tanto en Estados Unidos, en Europa y aquí en el país. ¿Cuál es el costo? Un catalítico, dependiendo del vehículo y dependiendo del tamaño, aquí, 20, 25, 30 mil pesos, 40, hasta 60, 50 mil pesos por ahí. ¿En Estados Unidos, qué no tuviste allá? ¿Cuál fue el costo? Lo más barato que vendíamos allá eran como a uno y medio, 200 dólares, pero habían que costaban 400, 500 dólares. Indican los propietarios de vehículos en ocasiones, no se percatan del robo de los catalizadores, pues en algunos talleres de Muffler cometen estas acciones. Lamentablemente, al que tiene vehículos alquilados, al que tiene chofer, al que deja su vehículo parqueado el día entero en un sitio, tiene que estar muy pendiente dónde está dejando el vehículo o dónde lo está llevando a hacer mantenimiento. Un amigo que te pide, fulano, préstame tu carro, que tengo que ir hasta el sitio. Tú no sabes si a quitar el catalizador y a buscarse 20 mil pesos que va, 30, 50 mil pesos, que lamentablemente es el mercado que está existiendo en este momento. Gracias. El llamado es a la ciudadanía estar atentos al momento de llevar sus vehículos a un taller de Muffler o un mecánico, por lo que las autoridades, en especial el Ministerio de Medio Ambiente y la Policía Nacional, deben prestarle atención a esta situación que se viene dando desde hace décadas y que las personas por desconocimiento, en su mayoría de veces, no se percatan de que su vehículo está sin esta importante pieza, que es el catalizador. Junior Trinidad, Objetivo 5. Continuamos con las informaciones, con el grito al cielo, las amas de casa y la población en sentido general, por el alza de los productos de la canasta familiar, los combustibles y los materiales de construcción. Veamos esta historia. El alza del precio de los productos de primera necesidad, los combustibles y los materiales de la construcción han presentado incrementos considerables en los últimos meses, pese al precio del dólar estar estable y más bajo que en principio de año. Desde comerciantes, productores y hasta consumidores de productos, están con el grito al cielo al considerar los precios de los productos en lo que va de este año, 2021, se han incrementado hasta en ocho ocasiones, así lo indicó el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien dijo que ante esta situación han tenido que asumir las alzas. Nosotros, como sector comercio, como Federación Dominicana de Comerciantes, les realizamos un llamado a todo el comercio del país a que no le incrementen los precios de los productos de consumo básico que se han incrementado durante este mes de mayo. Nosotros vamos a asumir estos incrementos como una manifestación del sacrificio del sector comercio en beneficio de sus más de 11 millones de consumidores, que son todos los dominicanos y dominicanas. Entre los artículos que han presentado incremento desde finales del 2020 hasta la fecha actual, se encuentra el galón de aceite mediano, antes costaba 160 pesos, ahora 275. El galón normal, antes 320 pesos, ahora 550. El galón de aceite jumbo, antes 600 pesos, ahora 950. La libra de azúcar, antes 23 pesos, ahora 30. El huevo, 5 pesos, ahora 7 y 10 pesos respectivamente. La libra de pollo, antes 55, ahora 70 y 80 pesos. Mientras que el arroz, 22 pesos, ahora la libra cuesta 30. Prácticamente el aceite está subiendo semanal, porque el semanal anterior nosotros lo vendíamos más o menos a 200, subió a 2,5, a 2,70. De golpe así sin amistad. Porque el malo y el ladrón es el comerciante, el detallista, no comerciante, el detallista. ¿Cómo compramos? Está todo caro, la sopita, el ajo, todo, todo. Lo único que está de que es barato es el ajo y la cebolla, pero uno no come con el ajo y la cebolla, está todo difícil. Pero hay que buscar la comida como quiera, hay que trabajar, pues si tú no trabajas no comes. El cerdo antes costaba 80 pesos la libra, ahora 100 pesos la libra. La sardina antes 35 pesos, ahora 55. Claro, es que sea como sea, es la más barata que tenemos en el mercado, porque ahora mismo la carne de re ha dado un subión y la de cerdo que no se pueden aguantar. Y aún sea como sea, el pollo sale como quiera más barato. Y al consumidor le rinde mucho más. ¿Y qué no ha subido? Todo ha subido, mimi. ¿La chuleta cómo está la libra? La chuleta. La chuleta está a 1,10. Y la cotillita a 1,10. La carne está a 1,50. La de cerdo a 1,10. En cuanto a los materiales de la construcción, los precios se han disparado como nunca antes. El cemento que costaba entre 280 y 300 pesos, ahora se cotiza a 380 y 400 pesos la funda. La varilla, el quintal costaba 2,600 pesos antes, ahora 3,100. La arena antes costaba 1,000 pesos, el metro cúbico ahora 1,800. El bloc antes costaba 20 pesos, ahora entre 28 y 30 pesos. El área de plomería presentó incrementos superiores al 100%, mientras que los materiales eléctricos y las cerámicas, entre otros, presentan alzas nunca antes vistas en este país. Mientras que los materiales eléctricos y las cerámicas también han presentado alzas. Los costos directos en el sector de banistería subió 11.41%. Subió la pintura, subió el cemento, subió 4.79%. Por ejemplo, una funda de cemento ha tenido un incremento de 80 pesos el último año. El atado de varilla subió 5,500 pesos. En la perfilería, las mallas, el bloc ha subido. Y esto se debe a que el gobierno no ha creado las condiciones para generar políticas públicas que realmente favorezcan el desarrollo del sector inmobiliario. En torno a los precios de los combustibles, detallistas de ese sector atribuyen a la diferencia en la cotización del dólar que los precios de las gasolinas en la actualidad se igualen a los del año 2014. Su costo más alto, pese a que el barril del petróleo está más barato, mientras que llaman al gobierno a revisar la ley de hidrocarburos. Las constantes alzas en el precio de las gasolinas la ha llevado a rememorar el 2014, año en que alcanzó su valor más alto de 254 pesos por galón del tipo premium y 239 la regular. Desde diciembre del 2020 a la primera semana de mayo, la gasolina premium ha aumentado 35 pesos con 50 centavos, es decir, un 16.34% y se vende a 252 pesos con 70 centavos y la regular ha incrementado la misma cantidad con un 17% más de su precio y se despacha a 239 pesos con 40 centavos. Pero el barril del petróleo en 2014 se cotizaba a 85 dólares y actualmente está a 61, lo que es explicado por detallistas de combustibles. Los combustibles tienen varios variables, pero una variedad importante es la tasa del dólar, que estamos de 10 a 12 pesos más que antes, por eso están igual o más, a pesar de que el barril del petróleo es más barato. El primer factor es la indexación que está establecida en la ley 112-00, que es la indexación de los impuestos. Y también el encarecimiento de los fletes marítimos. Eso ha llevado a que los combustibles tengan un precio más alto con relación al año 2014. Otros sectores se tienen distinta lectura sobre el particular. Este es el gobierno de Luis Sabinader, este es el gobierno del PRM. Dispedio y alza en todos los productos en la vida nacional. Estas alzas perjudican al sector de las gasolinas, quienes también se quejan del privilegio que se le da al gas licuado del petróleo y exigen una revisión de la ley de hidrocarburos. Recientemente, organizaciones políticas como los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana hicieron un llamado al gobierno a crear mecanismos para que la población sea menos golpeada por los incrementos de precios de los productos de primera necesidad que se han registrado en los últimos meses en el país. En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía. Asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos.